¡Suscríbete al canal! Tengo que decir que yo odio este personaje Cualquiera que me conozca sabe que odio el pendejete de Hot Rod Pero pues no fue su pedo, güey El pedo es que los pendejos de Hasbro querían eliminar toda la Wave 1 Eliminándola Y les salió mal Y simplemente en la película original mataron a todos Y pues a este rependejo le tocó ser el nuevo líder, ¿no? Nos cayó mala pinche caricatura en la película, güey Y luego nos cayó mala en la serie Porque él tenía un chingazo de dudas Solo para que las fueran a suscitar en la Prime Y pues se quitara la Matrix y volviera a ser el puñeto de Hot Rod Pero bueno Haciendo a un lado su arco Su arco en la historia y la chingada Vamos a ver de qué se trata este güey Aquí lo tenemos en la plataforma 360 Y pues me agrada como se ve este carro A pesar de que siempre he dicho que El coche en el cual se transformaba Hot Rod Pues siempre se me echó bien naco, güey Y ves esta mamada en la calle De mi viejo naco, güey Eso no lo puedes evitar Vamos a ver en dónde viene empacada la figura Bien esta cajota, güey Es súper grande Pero está bonita, güey Me gusta el arte de la misma Acá tiene el diseño clásico de las transformaciones De las figuras G1 Acá se ve la figura en su modo robot Acá dice Plastic Free Y aquí trae una pequeña Como que historia Dice The universe is threatened by the greatest Billing Cybertron has ever known The heroic Autobots must find a way To destroy this madness If they hope to save Their home world To all are one Si Dice Función, caballeros Todo lo que tienes que saber de este pedo, ¿no? Aquí es estas pendejadas Que usabas un decodificador Para que se vean Algo que me agrada es que este pedo Tiene por ahí este Tiene el símbolo Hasbro Y tiene el peloncito Prohibido No va para figuras De tres Eso es sin albúrculeros Porque luego empieza Pero bueno Vamos a quitar esta Y Pues este güey se ve bien, güey No sé Qué tanto Se puede ver el detalle adentro Se alcanzan a ver por ahí Como que algunos Asientos o algo Sí, moldeado En la parte de adentro Y pues Sí me agrada No, no se ve mal Lo comparamos con el Studio Series Yo creo que es una de las mejores versiones Que ha tenido Hot Rod A lo largo de los años Y aquí está ¿Cómo se ve con este güey? Misteriosamente Este güey está más pequeño Que esta mamada Y lo comparamos con el Voy a estar trayendo Esta serie de reviews Pinches Hot Rods bien random, güey Este es uno de esos Es el pinche Hot Rod Classics Que salió en el año 2006 Y pues Está más pequeño Que el Que el Classics, ¿no? Y obviamente Que lo tenemos que comparar Con su contraparte G1 Este es mi Muy puteado Mordisqueado Cup G1 Que ya lo hemos visto A lo largo de mis reviews Y Fun fact Yo tenía un cup Bueno Que había conseguido Un segundo Y se me perdió la chingada Quién sabe dónde quedó Pero bueno Aquí está con el cup De los diferencias Que podemos mencionar Es que obviamente Que el tono de pintura Es diferente No tiene los rines cromados Ni los escapes Tiene llantas de goma Pero son extraños, güey Como que se van Hacia la parte de mi frente Y tiene pies en diecast Que esto vamos a ver Ahorita que pasemos A la Al modo robot, ¿no? En este modo Tiene este agujero En la parte de adelante Porque le puedes poner Uno de sus dos blasters Estos son los dos blasters Con los que viene Son exactamente iguales Que los de G1 Solamente que no vienen cromados Y vienen ese plástico ahí Como color perlesco Que trae este pedo, ¿no? Pero no está nada mal Y aquí pues le puedes poner El que se te dé la gana Le puedes poner esta madre O cagarla Como se acaba de hacer yo Y pues ahí está No sabe de ni madre Pero pues ahí trae Uno de sus blasters, ¿no? O si tienes los Studios Series O cualquier otra arma De Con un puerto de conexión De 5 metros Le puedes poner este Pero aquí, ¿no? Yo siento que En este modo ya Mucho pinche pedo Vamos a darle Paso a la Transformación A ver Quité una pestaña Y no pedí un deseo Chingado Pero bueno Para transformarlo Vamos a bajar Estas madres Hasta que hagan click De una vez aprovechas Para sacar los pies Después Después Destransformas Esta madre Y Esto lo vas a tener Que hacer Hacia Acá Algo así Y luego todo esto Lo vas a girar, ¿no? Antes de girar Todo este pedo Tienes que transformar La cabeza Y la tienes que hacer Como que se atore ahí No sé por qué El cuajo está De lado, güey Pero bueno Aquí tienen las pequeñas Como que ranuras Y una pestaña Que está aquí En la parte de abajo Del pecho Pones este pedo Ahí Después giras Los antebrazos Que es uno de esos Pocos puntos de articulación Y terminas de girar El spoiler del vehículo Y creo que terminamos Creo que ya terminamos Vamos a limpiarlo Ok Y ponerme en la plataforma 360 Regresamos Y pues aquí ya lo tenemos En la plataforma 360 Y pues se ve bien, güey Se ve Como on-road Con los colores Por ahí como se vieron En la película Y pues me ha agarrado Aunque se me hace Que sus colores Son un poco más Como Sierra En la serie pinche Esa de Headmasters Pero bueno Vamos a quitarlo aquí La plataforma 360 Para seguir hablando De la figura El Headscope Está bien, güey Me recuerda Toda esa serie De transformers Que salieron En la generación 3 Bien raros, güey Que tenían esas pinches caras El pecho queda muy bien Las manos están pintadas Tiene mucha pintura Eso es lo bueno De este molde Tiene pintadas las manos Y esta parte De las muñecas Las piernas Están pintadas En ese color Que tenía Hot Rod En la película No tiene Los pies pintados Están en color Taca Hasta así Al Shilambalan Si nos hacemos Para atrás Pues queda Bien, güey Queda relativamente limpio Este pedo Y este Pues no No está Mal En este modo Al güey Le puedes poner Sus dos armas Cualquiera de las dos Va a funcionar Y si te hiciste De él Battlemaster Ahorita vamos a ver Si le queda el Battlemaster Pero bueno Aquí está Con las dos Blasters Con los que viene La figura No está nada mal Porque como te digo Viene con esos Puertos de conexión De 5 milímetros Y por lo mismo También le puedes poner Su Targetmaster Ahí está Esto no creo Que se vea Tan mal Y pues Vamos a contar Sus puntos De articulación Si se puede Siendo una figura G-WAM Ya sabes Que va a estar Bien empinado En ese departamento Los brazos Tienen como Hume Battle Butterfly Tenemos 1, 2, 3 Con el codo 4 con el bíceps 5, 6 7 y 8 Por si va volando El pendejo Y es todo Eso es todo Con lo que Cuenta este cabrón Vamos a transformar Acá No voy a hacer corte La verdad Acá está muy fácil De transformar Y aquí está Acá Está bien puteado Por si Se traigo pintura En los dedos Y se ven ahí Medio puerco No creo que Se me lavo las manos Está Estaba pintando Veras pendejadas Pero bueno Aquí está con el cup Y para mi sorpresa Está más alto que cup Eso si no me lo No me lo esperaba Así es como se ve Con el cup Vamos a hacernos Para atrás Un poco Para verlo Con el Otra figura Que vamos a revisar El El Rotten S Prime De Kingdom Y no se ve nada mal Y Tenemos que hacerlo Tenemos que comparar Vamos a quitar El de Kingdom Aquí tenemos A Mi muy puteado E incompleto Rotten S Prime Generación Uno Con ese pinche Efecto pinche Que le puse en el pedo Pues este güey Si estaba más alto Y tiene esa misma Cada pendeja Todas las pinches Vean la cara De Rotten S Prime Tiene ojos como que De De chino Que trago algo Con mucha sal Y estaba batallando Con retención de líquidos Están muy raras Las pinches caras En esta continuidad De Transformers Wey No se No se que pedo Pero aquí está Con el Rotten S Prime Con ese pinche spoiler Que le hice De papel Y Pues no está Mal este pedo Es una Pues curiosidad Por si tienes curiosidad Una curiosidad Por si tienes curiosidad Pendejo Es una pinche tontería Por si quieres Este experimentar El Hot Rod Generación 1 Finalmente Pasamos al punto Sobre si Te recomiendo O no A el The Transformers The Movie G1 Hot Rod Mmm Chécalo Definitivamente Tiene su encanto El tratar de ser Una figura G1 No es precios La gran articulación Esto simplemente Es para aquellos Güeyes que quieren Vivir de la nostalgia Y tener entre sus filas Hot Rod Generación 1 Con colores Un poquito más Este Manejables Sin stickers Que se va a ver Bien dentro de tu colección Del pendejete Segundo líder De los Optimus De los Optimus De los Transformers En aquellos años Pero bueno Sin más Por el momento Te saludo Tu compa Mexico Elector Cambio Y fuera Manejables Manejables Manejable Gracias por ver el video.